Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. La primera ola de calor del verano, que llegará este jueves y durará al menos hasta el próximo sábado, dejará temperaturas extraordinariamente altas en el área cantábrica, donde se verán valores superiores a 40 grados. En el caso de la provincia de León, las temperaturas máximas rondarán durante 48 horas los 37 grados y serán visibles intercaladas con tormentas en puntos aislados de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología ha explicado que esta ola de calor es fruto de la fuerte insolación y de la llegada de una masa de aire cálido africano, que dejará cielos ligeramente turbios por la presencia de polvo en suspensión. Ante el incremento de las temperaturas, la Junta de Castilla y León ha decretado el estado de alarma meteorológica, que se convertirá en alerta en la jornada del sábado ante el elevado riesgo de incendios forestales. De ahí que se hayan aplicado prohibiciones a las actividades agrícolas y de ocio, por lo que no se podrá trabajar con maquinaria agrícola y se prohíben, entre otros aspectos, las barbacoas. Las altas temperaturas se mantendrán de madrugada y el descenso paulatino de las mismas comenzará a partir del próximo lunes, pero manteniéndose en el entorno de los 30 grados. Protección Civil ha emitido normas de conducta para este periodo, que incluye no hacer actividades en las franjas horarias con temperaturas más elevadas, hidratarse, no exponerse al sol y realizar una alimentación ligera.